Y en el Día del Amigo, qué mejor que recibieron a un gran amigo, cantante el hombre, por la fibra del tango, y tiene muchas novedades para contarnos porque acaba de regresar de un viaje importante a Centroamérica. Javier Noceda. ¿Cómo estás, Javier? Pero qué lindo en este día tan particular. Qué bueno, gran abrazo, gran abrazo, un gusto grande, Miguel. Lo retribuyo, Javier. Bien, ¿cómo ha sido este viaje? ¿A qué lugares fuiste? ¿Por qué motivo? Contanos, por favor. Bueno, a ver, los destinos han sido Colombia y Panamá. Vamos por partes. Primero, Colombia, aquello de Medellín que siempre me había quedado en el tintero, yo había estado en Colombia, pero en la costa, lo que era Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, siempre me quedó Medellín en la cabeza y esta vez se dio la oportunidad. Como primera medida estuvimos participando del Festival, del Festival Internacional de Medellín. una gran experiencia, aunque los resultados, bueno, me fueron esquivos, pero eso también fue la puerta para abrir otras cuestiones, otras visiones, que es el hecho de muchas veces un festival se rige por un jurado y nosotros que vivimos de esta actividad dependemos del público. Así que eso me llevó a conocer espacios, te aseguro, Miguel, únicos, como por ejemplo el Salón Málaga, que es Patrimonio de la Humanidad, un lugar que uno no puede creer que no esté en pleno Buenos Aires. Javier, por favor, no te alejes con el teléfono porque se va por el momento tu voz baja de volumen. De acuerdo. A ver ahora, me decías que ese salón que conocías merecería estar en Buenos Aires, ¿es así? Sí, el espacio debiera estar en Santelmo, tal vez, en el Abasto, un lugar excepcional y la verdad que, bueno, me acompañó, gracias a Dios, el éxito durante varias noches, espacio donde se han destacado cantantes de excelente nivel, los más famosos argentinos, uruguayos, y haber pisado ese escenario en el éxito que nos tocó vivir, bueno, un halago, un halago hermoso. Luego, el patio del tango y tantísimos, tantísimos lugares donde por suerte han quedado las puertas abiertas y estoy seguro que pronto vamos a volver. Es más, recién termino de comunicarme con gente que está interesada. Así que, una maravilla. Y luego volver a Panamá por décima vez, mediante la gestión de unos amigos que hicieron la producción, actuar allí en el Hotel Hilton, de plena capital, Panamá City, y luego volver, después de tanto tiempo y con el orgullo que eso me genera, a hacer la fiesta del 9 de julio para la comunidad argentina. ¡Qué bárbaro! Esto fue en Panamá también, lo de la fiesta para las comunidades. Esto fue en Panamá, sí, sí, esto ya fue en Panamá. Existió la intención de la Embajada Argentina en Bogotá de contar con mi servicio, pero bueno, había un tema allí de cambio de pasajes y todo eso que hizo muy engorrosa la situación, pero te aseguro, mira, lo de Panamá, tuve también la caricia de haber sido recibido por el nuevo embajador, dejarle algunos presentes de mi Villa Constitución Natal, como para que la ciudad, porque en definitiva es la experiencia personal, pero uno lleva, aunque a veces sin buscarlo, parte de su tierra consigo. No, por supuesto, pero además, y esto no es un elogio por compromiso, tu estilo, tu forma de ser ya como persona, así que inmediatamente tiendas puentes para el diálogo cordial con la gente que se acerca a vos, eso es importantísimo, hay otras personas que no tienen esa empatía y por allí, bueno, los restantes los califican mal o los dejan de lado porque dicen, no, no, es una persona que no llega, acá es todo lo contrario, no solamente a través del canto, sino de esa empatía que lográs con el público, eso es fundamental. Yo te agradezco, te agradezco, te lo voy a contar como si estuviéramos en un café. Este Hilton es un hotel más alto que ancho, entonces no dispone de grandes salones, sin embargo, a mis amigos se les ocurrió la idea, después de cinco años, necesitar a algunos amigos con el fin solamente de tomar una buena copa de vino, picar algo y hacer cinco o seis temas como para renovar aquella excelente relación. Entonces montaron toda una escena que era bellísima y cuadruplicamos la expectativa respecto del público, el hall del hotel con seis parejas bailando, así que feliz, feliz, feliz de haber vuelto a ver a esa gente, al ex embajador don Jorge Arvindegui, quien durante su mandato fue quien hizo que yo estuviera en seis oportunidades por allí. Así que te imaginarás que es renovar, es volver a estar, es pertenecer. La verdad que estoy feliz de todo lo que ha pasado. Ahora, hablando del universo general de los habitantes de Panamá, ¿hay algún grado de difusión importante en lo que hace a Tango o está reservado a aquellos que tienen alguna raíz con nosotros, con nuestras tierras? Ellos lo tienen en el acervo, lo conservan, pero es como, a ver, algo exótico, tal vez. Ahora, los de Colombia, los de Medellín en particular, Manizales, Pereira, todo el eje cafetero... Ahí se nos está perdiendo la comunicación, Javier. Todo lo que tiene que ver con Colombia, te decía, con el eje cafetero, o sea, Medellín, Pereira y Manizales, toda esa zona, siempre entendí que era el tango un género querido, pero no creí que generara la devoción que tienen. Es explotar ante ciertos temas, ellos son muy allegados a la orquesta de De Angelis con sus cantores La Roca y Godoy. O sea, tienen una cultura general de música de los 60, 70, más allá del tango, que nosotros hemos perdido. Los chicos de 15, 16 años cantan temas, por ejemplo, me sorprendió en un bar, cantando temas de José José, pidiendo perales, diango, Rocio Durcal, Paloma San Basilio, la verdad es que todo nuevo, pero maravilloso. Bueno, pero qué lindo. ¿Hay en el estado de ánimo de esa gente una predisposición especial para la música? Es decir, qué semblanza vos podés hacer de ese público. Hay gente que necesariamente, cualquiera sean los ritmos que elijan, están pendientes de la música. No, no, no viven sin música. No, no conciben su diario trajinar sin música. Es increíble. Hay que conocer, porque aparte está aquello del don de gente. Excelente el trato, excelente. Me hacía acordar a algún pequeño pueblo de nuestra zona, pero transformado a 3 millones y medio de habitantes. Increíble el trato. Y la música, respecto de lo que me preguntás, no viven sin música, no existe. Y el tango les genera una devoción. Mirá vos, qué notable. Poco se sabe de todo eso a nivel informativo, ¿no? Es que la verdad, yo también adolecía de esta información, de la falta de la información. Me tocó estar y entonces descubrí un mundo. Mirá, te voy a contar algo muy particular. Estábamos con unos muchachos de Córdoba que aparte de cantantes, son músicos, y en lo musical, en el instrumento, van más para el lado del folclore. Entonces, en un momento me dice, Javi, ¿sabés Samba para Olvidar? Le digo, mira, no es lo mío, pero vamos a hacerlo. La gente explotó porque conocen Samba para Olvidar desde chiquitos. Pero hubo algo que superó todo. En un momento ellos hacen un tema, por gusto, porque es lo que ellos aprendieron de pibes, de los Visconti. Y digo, ¿cuántas veces en la Argentina se ha parodiado, verdad, a los Visconti? Porque eso les parecía que lloraban. Los Visconti son ciudadanos ilustres de la ciudad de Medellín. Hacer un tema de los Visconti te da una categoría superior de artista. Es increíble lo que los Visconti han generado allí. ¿La actuación de artistas argentinos es frecuente o esporádica, Javier? En este momento es esporádica. Pero también tiene que ver con la depresión que sufrimos todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Sin embargo, al haber tanta cercanía con varios géneros, hay más producción que aquí. Hay más producción. Y algo que me había pasado en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia mismo, hay artistas como Leodán, por ejemplo, ídolos magnánimos absolutos. Leodán es el que llenaba estadios de fútbol. El Atanasio Girardot, que es conocido por todos, por el Nacional de Medicina, o el Independiente de Medicina, es el estadio único de la ciudad. Y él llenaba ese estadio. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Nombrar a Leonardo Fabio eso. Fíjate vos, tienen un recuerdo contemporáneo de intérpretes que se han destacado. Estamos hablando de décadas del 60 en adelante, 70, 80, ¿no? Sí, sí. Ahora, a ver, Miguel, estamos hablando de llenar un estadio de fútbol. Aquí eran reconocidos, llenar estadios de fútbol. Realmente es impresionante. Hay que estar y leer para darse cuenta. Una experiencia riquísima. ¿Cómo es el ritmo de vida? Vos estabas hablando de Medellín, de todas esas particularidades. ¿Cómo es el ritmo de vida que pudiste detectar en la gente del lugar? ¿Qué recuerdos tienen ellos de la fatídica oportunidad en que se embisten en tierra dos aviones y se muere Gardel, que era ídolo también? Bueno, el año pasado, el escenario principal del Festival Internacional, tuvo sus centros con un espacio exactamente donde cayó el avión de Gardel. Así que, te imaginarás, existe la Casa Gardeliana, existe el esquino Meromansi, en pleno centro de la ciudad. La verdad es que... Cuesta, pero nosotros debiéramos aprender mucho de la defensa de género. Ellos lo tienen tan presente y tan vivo a diario que realmente es increíble. Y lo más importante es la transmisión de generación en generación. Claro, claro. ¿Cómo es el nivel musical de las radios que se dedican a difundir música? ¿Siguen las corrientes estrictamente modernas o también tienen esta particularidad? No, no, no. Hay muchas... A mí, digo que está balanceado. Digo que están mitad y mitad las radios jóvenes con el reggaetón y demás. Y después, lo que tiene que ver con el folclore, su folclore, que es el vallenato, que es la cumbia mismo, porque recordemos que Colombia es la cuna de la cumbia. Sí, sí. Y el tango está permanentemente presente. Es lo que siempre hablamos con distintos intérpretes que llaman la atención porque aquí en la Argentina, inclusive a los difusores de música, programas que quedan, que son muy pocos, les cuesta tanto poner... Ya no hablemos de tango, hablemos de intérpretes nacionales. No sé, buscan en todo lo que está en el ranking que se publicó en alguna de las capitales del mundo que tienen su música y la defienden a rajatabla y acá se le multiplica por dos o por tres el efecto que están realizando con esas entregas. No sé por qué se niega tanto al intérprete y a los géneros musicales de la Argentina. ¿Qué opinas vos? Sí, supongo que el bombardeo y somos... Nosotros seguimos creciendo que somos del primer mundo y nada más lejos. Entonces, somos pasibles de ese ataque permanente. Por ejemplo, mira, te cuento. Hay aversión por el reggaetón por ser defenestrante contra la mujer. Sí, sí, sí. Por su letra. Entonces, ellos tratan también de ser medidos respecto del consumo. Pero, te aseguro, una noche fuimos a actuar a un lugar donde, bueno, llega un momento donde se convierte en disco y entonces la gente llega a bailar y en un momento cortan la música de boliche y pasan un vallenato. A los 20 minutos cortan y pasan a ver qué tema era. Camilo, ya esto. Claro. Claro, y esa es la manera también de que el chico de 16, 17 años tenga cercanía con el pasado, con cosas. Bueno. Con un pasado que podríamos decir... Después están los horarios, Miguel. Después están los horarios. Acá la cosa empieza a las 7 de la tarde y a las 10 y media de la noche no queda nadie. Eso ya es una rutina, entonces. Es que la gente descansa y va a trabajar. Que sería lo natural, lo lógico. Claro que existen lugares que son las 5 de la mañana y el boliche está bien. Sí, es natural, pero no es lo común. Y más, para la población que ya está digamos marcada por las obligaciones y tiene que trabajar. Entonces, no desaprovechan esas horas que son importantes de las 7, de las 19 a las 22, por ejemplo. Sí, sí, sí. Se deben bailar todos en ese horario. No, pero es fantástico. Y luego, las costumbres propias del clima de 26 a 28 grados, todo el año porque es la ciudad de la eterna primavera. Panamá tiene, por ejemplo, 30 grados de corrido todo el año. Y eso le da una cadencia distinta al diario vivir. Claro. son más despreocupados que nosotros. Que eso no suene, por favor, a descortés. No, no, no. Todo lo contrario. Es una observación. Viven distinto. Tienen la música siempre presente, no se hacen tanto problema, nosotros vivimos asmargados. No, no. Es maravilloso. Eso también les abre la cabeza a pensar en otras cosas. Por eso también la música está tan, tan presente en todos los momentos y se escucha en todos lados. No, no, no. Es espectacular. Y el don de gente, el trato de la gente de Medellín. Yo, la verdad, no lo había visto nunca. Qué lindo. Nunca. Le digo a nuestros oyentes que estoy conversando con Javier Noceda, que es cantante, que viene de hacer esta incursión por países de Centroamérica a lugares a los cuales seguramente ya tenés planificado volver, Javier. Totalmente. Totalmente. Porque, a ver, había estado en Chile, en Uruguay, había hecho varias cosas límites, pero hace cinco años que no, que, por ejemplo, había dejado de ir a Panamá, la última gira fue México. Y volver te potencia, te abre la cabeza, te regenera aquellos viejos contactos y te da nuevos. Así que, sí, 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 totalmente, Miguel. Colegas, colegas con los cuales compartís escenarios en la zona y que se deben ver con frecuencia, ¿se interesan por este tema? ¿Te escuchan con atención? ¿Se entusiasman? ¿Cómo es? Sí, 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 claro, claro, porque te imaginarás que estamos hablando de la chance que tiene uno por X causa de trascender la frontera, entonces, aquel buen amigo, aquel buen compañero de escenario siempre está deseándote lo mejor y entonces viene a preguntarte con el mejor de los sentidos y uno le contesta de la misma manera porque es lo que corresponde, porque es una experiencia para compartir. Estamos hablando de, 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 yo creo que, que luego de Buenos Aires Medellín definitivamente es, es tango, Medellín es, es tango pero aparte destacable el fervor, el fervor, la gente estalla cuando escucha algo gardeliano, algo de Piazzolla, ya te digo, quedaron muy pegados con la orquesta de Angelis, por ahí hay tangos que nosotros ni escuchamos aquí que para ellos son himnos, pero para conocer eso hay que estar y, claro, y ver lágrimas de sangre, qué es eso, tantos títulos que nosotros no los escuchamos. Vos llevabas un bagaje de aproximadamente qué cantidad de temas como para afrontar seguramente el desafío de, de la impronta que te, te puedan pedir el público. Aproximadamente 20 temas, yo había investigado un poco, o sea, sabía de lo gardeliano porque es lo normal afuera, sabía de lo piazzolesco, pero, pero había investigado, sí, y la verdad que, por ejemplo, hay cuestiones clásicas como nostalgia, como la última copa, remembranza, sur, bueno, ese tipo de cuestiones van por fuera de lo que te comentaba recién, pero siempre están en el mundo, un naranjo en flor no puede faltar, pero después está lo personal. Por ejemplo, por ejemplo, un día en el 2010 con el, el festejo del Bicentenario argentino, 25 de mayo de aquel año, que nos cruzamos con María Marta Serralima, me pongo a charlar con el musicalizador, que era su director artístico, y me decía, estamos desesperados buscando este tema, tenemos que sacar aunque sea un pedacito, el tema era Historia de un Amor, ¿sí? Ah, claro, un famoso bolero, es un famoso bolero, Historia de un Amor, de los hermanos Almarán. Pero porque ese es el himno de Panamá, porque los, los creadores de ese tema son panameños, entonces María Marta Serralima quería, hacer aunque sea un pedacito del tema para homenajear al público de ese país. Fíjate vos la importancia de ese tema que acá se hizo tango. Acá se hizo tango, claro, con un éxito tremendo. Yo lo hice como tango esa noche, yo lo hice como tango, y luego trascendió toda frontera porque fue bolero, porque fue música melódica, porque lo pasaron a balada, no, no, Luis Miguel tiene una versión, por ejemplo. Sí, 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 hay muchos casos, se da también con otros temas, qué importante, qué linda experiencia. Estamos en el Día del Amigo y amigos tuyos estuvieron también en este espacio hace muy poquito desde Madrid. ¿Qué te dice esto, Javier? Estoy comunicado, en este momento estaba intercambiando charlas con Micael y con Cristian. Digo, Miguel, que todos tenemos que vivir con la tendencia absoluta a ser felices. y yo sabía que ellos tenían no solamente el potencial sino las ganas y se lo merecían y lo hicieron y todos los días tengo la chance de disfrutar de esa felicidad a la distancia. Así que, vamos a recordarle al oyente que no nos puede haber escuchado que tuvimos un diálogo que lo conseguimos a través de Javier con esta pareja bailarina de tangos que es Micaela Dañino y Cristian Quevedo. Yo los noté con un importante entusiasmo expectante de saber que se iban a comunicar con gente de su ciudad y de la zona. Habías percibido eso. Y fue y los acompañó el éxito en todo momento Miguel porque te digo más no era el destino primario y sin embargo llegaron a Madrid y durante los 31 días iniciales no descansaron así que decidieron tomarse dos días porque realmente era un agotamiento importante ya están en Madrid de nuevo mañana empieza nuevamente la rutina van a Málaga y luego vendrán a participar del mundial. Bien cuántas cosas ahora yo te pedí que dejaras y tengo un minuto treinta para que a ver ese puñado de amigos que tanto te apoyan si querés nombrar alguno o no lo generalizar pero el saludo fundamental es muy difícil gracias gracias a Dios el camino el andar mira la gracia de haber andado por tantos lugares y siempre digo lo mismo que alguien te abra la puerta de su casa no es solamente eso te ofrece su familia te ofrece su mesa te pide que vuelvas y esos son los patrimonios más grandes que tengo porque alguna vez fue por el deporte alguna vez fue por por el andar mismo de la vida pero hoy esta profesión me da eso que es el pago más grande es el pago más grande y ahora tengo otra ciudad en mi haber he revivido lo de lo de Panamá y me invitan de un montón de lugares y eso es lo más grande que tengo entonces es un abrazo gigante para todos los amigos que son muchísimos y claro que sí y claro que sí y un día llegué a la radio y yo te tenía como como lo que sos aquel periodista conductor de una categoría y te mostraste tan abierto que fue franca la charla y entonces a partir de ahí y con el amigo que tenemos en común con Ricardo Escaglione claro entonces también los cuento entre mis afectos por tanto claro que uno tiene aquellos uno o dos amigos en la vida que son los de los de siempre los de cierro pero después está esa aunque suene mal esa categoría donde están esos afectos que son infaltables sin duda y que siempre están y que es lindo y motivan y motivan a cada uno a superarse en lo que hace un abrazo grande feliz día del amigo y nos encontramos en cualquier momento Javier Nocedad sí señor cuando usted disponga y me comprometo a estar ofreciendo la agenda para que la pueda difundir y yo agradecidísimo Miguel y a todos entonces festejemos este día que es de las cosas más maravillosas que nos puede pasar tener buenos amigos que nos hagan que nos hagan y que nos hagan y les Folgar